Grabando, ahora. Hola, desde el hospital de Getafe os vamos a enseñar a hacer unos mandiles con bolsas de plástico por si os quedáis sin material. Quiero que os quedéis un poco con la idea de este patrón, para que lo hagáis dibujándolo en las bolsas. Vamos a coger una bolsa, en Getafe el código es 1054, en otros el que sea. Cogemos la bolsa con la apertura hacia abajo. Las otras tres tienen que ser los lados cerrados, ¿vale? Lado, lado, lado cerrado, lado abierto. Vamos a dibujar eso, lo vamos a recortar y vamos a construir un mandil. Prueba práctica, vamos a hacerlo. Cogemos la bolsa, buscamos el lado abierto, en este caso sería este. Vale, los otros tres lados los vamos a colocar, dibujaríamos ese patrón y lo recortaríamos. Yo que no lo sé, pues lo voy a hacer directamente. Pero podéis imaginar cómo queda con el dibujo anterior. Gracias. 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 Este se desecha. Vamos desechos. Seguimos teniendo la parte abierta abajo Esto va a ser el cinturón, ¿vale? Hay que abrirlo Pero es lo único que tendremos que hacer más Se extiende Tenemos cuello Se puede subir un poquito o más En función de De cada uno Y atarlo atrás ¡Ay! No puedo ¿Vale? Un mandil de guerra Difundid lo que podáis Y a ver a quien le pueda servir Muchas gracias